No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé, todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasé, yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé, todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasé Hoy te voy en el secreto, ante todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelva todos los besos que te di La palabra y todo el tiempo que pedí Me arrepiento una mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera sacarte de mi pensamiento Quisiera cambiarle el final a cuento La vara y mi trago Han sido testigos del dolor que me causaste Todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor Que aún no te supera Que ahora caminas solo sin nadie por toda la acera Preguntándole a Dios si en verdad el amor existe Porque si yo era tan muerto esta mierda tú me hiciste Los macarrones que tuve todo como un chiste Siempre voy a mal decir hoy día en que naciste Los chocolates que te di y todas las flores se convierten hoy en día en pesadillas y dolores Ya yo perdí la fe de que tú me ores Si después de la lluvia sale el arco iris pero sin colores No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasen No quiero que más nadie me hable de amor Ya me canse Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pasen Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ay Ay Ay